Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Bianca Vélez y el día de hoy les voy a hablar del nuevo lanzamiento de Nuskin, que son estos tres maravillosos pumps. Son sueros para la cara, cada uno tiene diferentes ingredientes y beneficios. Así que el día de hoy les voy a hablar acerca de ellos. Vamos a hablar acerca de los ingredientes clave, de los beneficios, de cómo se utilizan, de cómo mezclarlos en tu rutina diaria con los demás productos de Nuskin. En fin, te invito a que te quedes y espero que esta información te sirva mucho. Huele delicioso. Lo primero que tienen que saber es que es el alzón de la línea Nutrisentials. Ya sabemos que la línea Nutrisentials se caracteriza por tener ingredientes 100% naturales y tener el poder de las plantas, que son bioadaptables. Esto quiere decir que ayuda a nuestra piel a adaptarse a los cambios climáticos o al clima en general. Háblese de los radicales libres, del smog, de la contaminación, del cambio de clima, a los cuales nos estamos exponiendo constantemente. Ya con saber que son de Nutrisentials, ya vamos de gane, ya vamos un escalón arriba. Y ahora vamos a ver de qué se trata cada uno. Y después de decirles de qué se trata cada uno, les voy a decir cómo es que yo los he sabido o los he querido intercalar en mi rutina diaria. Bueno, pues aquí está la presentación. Te presentamos lo último en el cuidado de la piel. Obviamente a base de plantas. Y bueno, son serums Nutrisentials Pumps, con fórmulas limpias y súper eficaces. Optimiza tu rutina con lo que necesita tu piel. Y ahora sí vamos a presentarles el primero. El primero es de ácido hialurónico más la vitamina B5. Aquí lo tienes, es este de color azulito. Y bueno, ¿cuáles son los ingredientes clave? Ahí te van. El primer ingrediente que todos lo tienen es el complejo botánico bioadaptable. Que eso lo tienen todos los que sean Nutrisentials. Y bueno, obviamente tiene una combinación de ácido hialurónico puro. Y este es porque absorbe grandes cantidades de agua para hidratar al instante. Por eso es por lo que el ácido hialurónico lo hemos escuchado muchísimo y está tan de moda. Porque lo que queremos siempre es mantener y absorber el agua y la hidratación en nuestra piel. El otro de los ingredientes es la vitamina B5, que es el pantenol. Y este ayuda a condicionar y a suavizar nuestra piel. Y por último está el extracto de raíz de morera blanca que ayuda a proteger contra los daños y la aparición de signos de envejecimiento prematuro. Así que aquí están los ingredientes principales. Por eso es el favorito de muchos, porque tiene el ácido hialurónico en conjunto con la vitamina B5, que ayuda a condicionar y a suavizar nuestra piel. Ahora, ¿cuáles son sus beneficios? Bueno, vean. Por sus ingredientes, obviamente proporciona una gran humectación. Son 24 horas de hidratación continua sin cesación de pesadez. Esto es súper importante que lo sepan. Estos serums se suelen súper ligeros. No se sienten pesados. Otra de las cosas es que ayuda a que tu piel se sienta más suave y revitalizada. Ayuda a proteger la barrera de humectación natural de la piel. Y no obstruye los poros. Esto es importante que lo sepan, que no son comedogénicos. Ninguno, ninguno es comedogénico. No tapa el poro. Ahora vamos a por qué el ácido hialurónico es importante. Bueno, pues vean. El ácido hialurónico es un ingrediente compatible con el agua, que atrae la humedad del medio ambiente y la lleva directamente a la piel. Y esto es importante que lo sepan, porque la palabra ácido hialurónico últimamente la hemos estado viendo muchísimo en términos de skin care. Y si quería como puntualizar el por qué es importante, porque como es compatible con el agua, lo que hace es atraer la humedad del medio ambiente y la lleva directamente a la piel. Así que por eso es por lo que es importante. Y este fue el número uno, que es el ácido hialurónico más B5. Es especial para mantener la hidratación en tu piel. El que sigue, vamos con el ceramidas y postbióticos. Aquí está, este es el color verdecito, más o menos. Y bueno, vamos con los ingredientes clave, que es una mezcla de ceramidas. Y estas ayudan a fortalecer la barrera de humedad de la piel y mejorar la hidratación. Y también tiene un postbiótico, que es el lactobacillus ferment, que está ahí, así como lo dice, la verdad no sé cómo se pronuncia. Esto alivia y complementa la barrera de humedad sin alterar el microbioma de la piel. Otro de los ingredientes es la microalga, que ayuda a calmar la piel y reducir la pérdida de agua. Y el extracto de manzana, que es un complejo de sacáridos hidratante que proporciona humectación. Si se dan cuenta, una de las grandes tareas de los serums es mantener hidratada y humectada la piel. Puede variar unos cuantos ingredientes de cada uno de los serums, pero al final de cuentas, la finalidad es la misma. Ahora vamos con los beneficios. Uno es que ayuda a fortalecer y proteger la barrera de humedad natural de la piel. La otra que es que ayuda a calmar, hidratar y suavizar la piel. Y es elaborado con un postbiótico que es suave, con el microbioma natural de la piel. Esto es súper importante. Ahorita vamos a ver lo que es el postbiótico, para que sepan por qué es importante este ingrediente. Y no obstruye los poros, igual que el del ácido hialurónico, no es comedogénico. Porque también eso es muy importante. Y ahora sí, ¿qué son los postbióticos? Bueno, ya sabemos que los probióticos son vivos. Y por ser vivos, ayudan a nuestro cuerpo a diferentes tareas. Por ejemplo, consumimos probióticos, por ejemplo, para cubrir nuestra flora intestinal. Tienen diferentes tareas. Ahora, los postbióticos no contienen organismos vivos. A diferencia de los probióticos. Estos, los que les digo, los postbióticos, se producen durante el proceso de fermentación de bacterias probióticas. Lo que las hace mejores para tratamientos tópicos. Y este es uno de los ingredientes de este serum maravilloso, que es de ceramidas y postbióticos. Siguiente, ¿qué es el microbioma de la piel? Fíjense, la piel tiene miles de millones de microorganismos vivos y beneficiosos que la ayudan a ciertas funciones. Es un ecosistema invisible, pero es muy trabajador, que vive en la piel para ayudar a mantenerla sana y en buenas condiciones. Este ecosistema se conoce como el microbioma de la piel. Y esto, ingrediente, lo contiene este pump, que es de ceramidas y postbióticos. Y ahora vamos con el tercero y último, pero no menos importante, que es el de vacuchiol. Este va a ayudar con las manchitas de la piel y les voy a decir por qué. Vean, primero vamos con los ingredientes. Los ingredientes es que tienen complejo botánico biadaptable, eso ya lo sabemos, es una de las características de todos los productos de Nutrisentials. Y tiene vacuchiol, que es un 100% derivado de las plantas con propiedades antioxidantes, que ayuda a igualar el tono de la piel, ¿ok? Ahorita dije que te ayuda con las manchitas, es más que nada, y quiero ser como súper puntual en este punto, y es que te ayuda a emparejar el tono de la piel. Es especialista este serum. Y otro que dice por aquí es que tiene extracto de Hania Rubens, que ayuda a reducir la apariencia de líneas finas de expresión y de arruguitas. Y también tiene el extracto de manzana, que es un complejo de sacáridos hidratantes que proporciona humectación. Ahora vamos con los beneficios. Por los ingredientes que contiene, unifica visiblemente el tono de la piel, ayuda a minimizar la apariencia de líneas finas y arrugas, ayuda a darle a la piel una apariencia suave y tersa, ayuda a aumentar visiblemente la luminosidad de la piel, y brinda un impulso extra de humectación. ¿Qué es el vacuchiol? Bueno, pues como ya se los había mencionado anteriormente, se utiliza como una alternativa natural al retinol. Ustedes saben que el retinol también es un ingrediente que ha estado muy de moda, que lo hemos estado utilizando, pero el retinol puede ser a veces un poco agresivo con nuestra piel y como de cuidado. Entonces el vacuchiol es una alternativa muy buena para poder tener los mismos beneficios que el retinol, pero sin ser tan agresivo. Ah, y aquí mismo lo dice en la lámina, es más suave que el retinol. El retinol puede causar irritación debido a su composición y a su estructura. Y bueno, aparte, el vacuchiol también es un antioxidante. Se compara con el retinol en cuanto a la mejoría del fotoenvejecimiento y la regeneración celular. Es importante saber que nuestra piel se está oxidando todos los días. Por eso es común que las personas consumamos, yo consumo antioxidantes todos los días de Nuskine, obviamente, para evitar que nuestro cuerpo se oxide, porque se va oxidando por dentro y eso se ve por fuera. Y si aparte le pones un ingrediente a tu piel que es un antioxidante, pues lo estoy ayudando yo, en lo personal, doblemente. Bueno, ahora sí vamos con la manera de usarse. Primero es la limpieza de todos los días, ya saben, su Lumi normal o su dermolimpiador normal, como puede ser Face Wash, el Cleanse & Tone, cualquiera de los limpiadores de Nutri-Sentials, tu rutina de limpieza normal como la tengas. Y después vamos a ir con el Boost, si es que tú lo tienes, o con la galvánica facial, si es que la tienes. Y en siguiente lugar van los Pumps, ¿ok? Si tú tienes el Always Right, el Recovery Fluid, que es el Serum de Nutri-Sentials, puede ir abajo de estos serums o arriba. En eso no tienes problema, el que más, el que sientas tú más que te puede caer mejor con la piel. Y lo puedes usar, que muchas veces me preguntaban que si puedes usar los tres en la misma rutina, y la respuesta es sí. Lo único que tienes que hacer es dejar que se absorban súper bien y después aplicas el otro. Te aplicas uno, primero te limpias súper bien la cara, ya está sequita, después agarras uno y te lo pones, dejas que se seque, te pones el otro, dejas que se seque y te pones el otro. Ahora, hay uno que te guarda la hidratación, que es el del ácido hialurónico. Bueno, este hay que recordar que es súper compatible con el agua. Entonces, si tu piel todavía está húmeda después de haberte salido de bañar, puedes aplicar primerito el del ácido hialurónico porque es compatible con el agua. Y va a ser un match increíble para poder guardar la hidratación en tu piel. Si tu piel está totalmente seca, que tú digas, no, ¿sabes qué? Es que yo nada más me limpie la cara con agua micelar de Nuskin y mi piel está seca, lo puedes aplicar un poco en napka para humedecer la piel y después aplicarte el del ácido hialurónico. Esto es si tú tienes los tres. Si tienes nada más uno y si tú dices, ¿sabes qué? Yo solamente tengo el de vacucheol. Ah, bueno, pues no pasa nada. En vez del napka puedes utilizar tu tónico, el tónico que estés usando, el de tu preferencia, y después utilizar cualquiera de los serums. Esto yo te estoy diciendo, si tú tienes todos los productos de Nuskin y no sabes cuál poner primero, bueno, pues primero humedece tu piel y empiezas con el de ácido hialurónico y después aplicas los otros tres. Entonces siempre hay que decir, les quiero recordar los pasos a seguir de la rutina de skin care. Si es que tú tienes todos los productos de Nuskin. Empezamos con la limpieza, seguimos con el tónico, después nos vamos con las tecnologías. Por ejemplo, el Boost lo dejas y continúas con los serums, o si es la galvánica facial, aplicas la galvánica facial, retiras completamente los geles y continúas con los serums. Después, en el número cuatro están los serums, en el número cinco está el hidratante, cualquier hidratante que tú tengas, es preferentemente de Nuskin. Y número seis, si tú es en el día, puedes aplicar protector solar, y si es en la noche, pues ya, el hidratante sería como el último paso. Aquí lo importante, un punto importante, es que tú puedas reconocer cuáles son las necesidades de tu piel. Si tú dices, ¿sabes qué? Es que mi necesidad principal es emparejar el tono de mi piel, entonces yo me iría por aplicar primero el de Bacuchol. ¿Sabes qué? Es que para mí lo más, más importante es mantener la hidratación en mi piel, porque la tengo súper deshidratada, entonces aplicaría primero el de ácido hialurónico, que fuera como el primero que se me absorbería. Y si tú dices, no, ¿sabes qué? Yo lo que quiero es suavizar mi piel, que tener una piel más suave, proteger el microbioma de mi piel, bueno, pues entonces te vas con el de ceramidas y postbióticos. Pero yo les digo, yo los he alternado los tres juntos, tengo, si fue en septiembre, pues desde septiembre hasta ahorita, que es mitad de enero, o sea, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, cuatro meses estarlos usando. No se me han terminado todavía, ya están a punto de terminarse los tres, pero yo sí los voy alternando. La verdad, les voy a ser súper, súper sincera, yo no sabía nada de ingredientes, no sabía nada de nada, o sea, nada más, yo aquí le leía que este era mi hidacipos bióticos y le leía aquí que ácido hialurónico, el ácido hialurónico sí sabía lo que era, pero por ejemplo el vacuchiol, no tenía ni idea y los empecé a usar sí o sí, o sea, los empecé a usar así nada más, dentro de mi rutina diaria, me ponía dos en la mañana, uno en la noche, había veces que uno en la mañana y otro diferente en la noche, sin saber los ingredientes ni nada, y ahorita que los leo y que me informé y que pude ver la capacitación que nos dieron por parte de la compañía, estas láminas son de la compañía, no son mías, me di cuenta lo importante que son los tres, los tres, si tú tienes la capacidad y de comprar los tres al mismo tiempo y también que eres una persona que te cuidas y que inviertes dinero en el cuidado de la piel, cómprate los tres y verlos alternando, algo que yo hago muy común es que uno lo tengo en mi baño, otro lo tengo en el peinador de mi recámara y el otro lo tenía en la bolsa del gimnasio, entonces ¿dónde me agarraba? o sea, si me tocaba bañarme en el gimnasio y hacerme mi rutina de skin care, era el que me ponía, otra de las veces era que si salía de viaje, agarraba uno para viaje, el otro lo tenía así, entonces como que los iba alternando, no me fijaba ni en el nombre, ni en el color, ni en el nada, yo sabía que me tenía que poner mínimo uno porque había veces que mezclaba dos, bueno, ahora sí, algo que les quiero decir es que yo tenía un, tengo, me encanta vaciar mis productos en un skin en frascos pequeñitos, los tengo sobre todo para la bolsa del gimnasio, para mi cosmetiquera de viaje, porque no me gusta traer los frascos completos, soy como muy práctica en ese aspecto, y me gusta como agarrar espacio sobre todo, y no me funcionó, se hizo súper espeso y un amarillento horrible, así que no lo hagan, yo ya lo hice para que ustedes no lo hagan y no desperdicen producto, porque literal lo tuve que tirar, entonces bueno, pues ya ni modo, me aguanté, me aguanto de traer el frasco de 30 mililitros en mi bolsa del gimnasio y en la de viaje, ahora sí vamos a las fechas, la fecha de lanzamiento va a ser el 19 de enero, así que ya está a la vuelta del esquina, y es la próxima semana, y va a haber un kit especial, va a haber un kit especial donde vienen los tres serums, ya saben que los serums por separado van a tener un precio, pero ahorita por lanzamiento se van a lanzar en un kit, los tres juntos con un precio especial para que aprovechen por favor y comprarlos cuanto antes, este kit especial va a estar solamente del 19 al 31 de enero, no saben cómo me arrepiento de haberlo comprado en Estados Unidos, porque ya vi los precios para México, y pues va a salir mucho mejor comprarlos en kit, pero bueno, yo no sabía, yo nada más quería tener como mi backup en mi cajón de productos, porque luego ya no sé cuándo vuelva a ir, regresar a Estados Unidos, entonces, y no sabía cuándo iba a ser el lanzamiento, dije puede ser febrero, marzo, abril, mayo, y estos tres están a punto de acabarse, entonces los compré sí o sí, pero si tú tienes la oportunidad, cómprate los tres, pruébalos, dale esa oportunidad a probar los tres juntos, y a ver cómo te funciona, incluso puedes comprarlos los tres, y probar uno una semana, otro otra semana, y ir viendo, e ir jugando con los resultados poco a poco, según las necesidades de tu piel, siempre, los precios, no te los puedo dar, porque tenemos diferentes precios, para Colombia, Chile, Perú, Argentina, y México, son los cinco países, en los cuales se va a lanzar, estos serums, ya estaban a la venta desde ese tiempo, en Estados Unidos, en Canadá, supe también de Australia, y han sido una maravilla, súper bien aceptados, así que por eso, ha llegado el momento, de recibirles, acá en Latinoamérica, espero que este video, les haya servido muchísimo, sé que me ven de muchas partes, del mundo, les agradezco mucho, su fidelidad, les agradezco, que se suscriban, a mi canal de YouTube, les agradezco, si nos vemos en Instagram, no saben como me llenan el corazón, cada que me escriben, y me dicen que vienen de ver, un video mío, que les ayudo muchísimo, que les aclaro dudas, porque prácticamente, para eso lo hago, claro, para mis clientas también, y para que se puedan, capacitar y todo, pero el saber que puedo llegar, mucho más allá, que solamente mis afiliadas, y mis clientas, me llena el corazón, así que nuevamente, muchísimas gracias, por estar aquí, los invito, a que se suscriban, a mi canal de YouTube, a ver los demás videos, que están en la caja de descripción, de este video, están los links, que les va a llevar directamente, a más videos, para que se sigan capacitando, y los links, de mis redes sociales, les mando un beso muy grande, yo soy Bianca Vélez, y nos vemos pronto, con la sonrisa de siempre.